joseph bratter el presidente de la fifa renunció a su cargo después de ser reelecto porque porque anda un fbi bastante duro y dice joseph bratter que no tuvo el apoyo suficiente de sus de los presidentes de las diferentes ligas dice sí sí me eligieron pero no todos están de acuerdo joseph bratter estuvo a cargo de la fifa durante 17 años estuvo a cargo de cinco mundiales empezando desde francia 98 hasta terminando con brasil 2014 a lo largo de su mandato hubo polémicas como dar sede a dos países como fue corea japón también la cuestión de los árbitros en ese mundial aunque todos los mundiales funcionaron con normalidad ese mundial se caracterizó por tener favoritismo con los países locales también cuando se designó a sudáfrica como el mundial como una de las sedes mundialistas pues de entrada se dice que hubo una serie de sobornos y catar fue lo que prácticamente el hundió porque hay una investigación bastante buena del fbi que pues eeuu controla las mejores ligas del mundo y ahora que meta manos a la fifa pues parece que le va a venir bien porque de entrada ya cayeron varios corruptos yo soy Daniel Escalante para Furo 4 TV